Son pocos los árboles con que cuenta la llamada Área Verde, ubicada en las calles Membrillos y Recinto de Juárez de la Colonia Saltillo 2000. Como ha sucedido en otras plazas, el personal del municipio nada más llega con una cubeta de pintura a pintar bancas y los descuidados juegos, y es todo lo que hacen. Vecinos del sector, a través de las cámaras de RCG, solicitan el apoyo para que Ecología Municipal plante más árboles. Señalaron también que por las noches es mucha la fauna nociva que hay alrededor de la abandonada plaza. Nosotros pagábamos el agua para que se regaran todos los árboles y ya después se descompuso, y ya en los municipios, pues ya las puras bancas, es lo que hacen, es pintar las bancas y los rodetes, ahí que iban a poner unas palmas y aquí unos árboles. Ya les hemos dicho muchas veces, pues esperamos que a ver si ahora sí con la visita que no hace usted, pues vienen ellos a arreglar. La misma gente viene a tirar basura y todo, y los perros, hay muchos perros, y los perros están en la basura y la viendan para allá. Hay ratas ahí en la orilla de aquel boulevard, no sé si se ha fijado en el boulevard aquel como está, esos tiran mucha basura. La misma gente de aquí tira mucha mamugrera, apenas que vinieron a arreglar, eran riego y por la plaza y por... Los vecinos esperan que su llamado sea escuchado por parte de la autoridad municipal y sea reparada la plaza para que puedan los habitantes del sector disfrutarla al 100%. Para RCG Informa, Carlos Hernández.